Para sorteados y mortieras, hoy estamos un domingo más con un nuevo vídeo para el canal Y si me preguntáis por qué no subís vídeo el domingo paso, bueno era porque no tenía idea ni tiempo ni recursos económicos para hacer vídeo Sobre todo ni tenía tiempo ni ideas Así que hoy vamos a probar más platos que quedan por probar de listo para comer de Mercadona En concreto voy a probar lo que os voy a mostrar en el vídeo, dentro de intro Bueno mortieras, aquí estoy con las dos cosas que voy a probar y listo para comer Bueno en concreto son cinco porque me he pedido una ensaladilla rusa Que tenía muchas ganas de probarla con vosotros y en este tipo de envase, más pequeño que los otros Y este mismo envase también se usa para el magro con pisto y la menesta de verduras No sé, bueno y aquí tenemos estos de aquí son croquetas que todavía no las he probado nunca Tenemos una de cada sabor, una de jamón, una de pollo asado, otra de cocido y otra de queso roquefort y cebolla caramelizada Todavía no sé cuál es cuál, pero bueno, os la mostraré cuando la probemos Y bueno mortieros, mortieras, vamos a coger el paquete de croquetas Y lo vamos a meter al micro 30 segundos Bueno aquí los tenemos, vamos a sacarlos Y bueno mortieros, mortieras, ya estamos aquí en la mesa En la que tengo aquí el refresco de naranja Ah, las es que tenía, ya las hay mortieras Y bueno vamos a hacer el unboxing así, mirando un poco Aquí tengo la ensaladilla rusa Que la verdad es que bastante mancha de mayonesa está para arriba Y fijaos toda esta ensaladilla Fijaos esta masa de mayonesa y verduras Obviamente las patatas se han cocido y las zanahorias también pedaguisantes Tienen pinta de ser congelados Bueno, tiene también huevo cocido Y tiene bien de atún y bien de mayonesa Vamos a probarla Sabe igual que la de las madres Pero eso sí Como la de mi madre No, sí Mi madre es la ensaladilla rusa Mi madre supera esta La mayonesa obviamente se da Evidentemente se da La mayonesa evidentemente se da de bote de salmarcadona Porque ni en un bar, ni restaurante, ni sitio de hacía comida Pueden usar mayonesa casera Por miedo a que se corten Es una norma que puso la sanidad de gastronomía La sanidad va de restaurantes Bueno, ahora vamos a algo que tenía mucha descanza Por probar que son las croquetas Imagínate tú llegar al cielo Y ves estas croquetas ahí Las ve ahí Y que dicen Cómedo, cómedo Bueno, vamos a probar Estas son muy homogéneas Fijaos Hace una croqueta por dentro Esta es la de jamón Lo sé por qué era trocita de jamón Buenísima Aunque un poco sosa Porque creen que el jamón Va a salar un poco la bechamel Pero se creen eso Pero bueno Aún así, está buena Un poco sosa Pero bueno De esta no sé muy bien de qué Esta es la de pollo Y la verdad es que es la carne muy de no moscada Y me gusta porque tiene un toque así como a pollo asado Porque obviamente se da a pollo asado Aunque a la de chamel un poco cuajadita Aquí tengo esta cuadradota Que no sé muy bien de qué es La he cocido Sabe fuerte Sabe mucho A cocido Y queda esta Aquí esta tiene que ser por descarte La de queso roquefort y cebolla caramelizada Y es que tiene así Como unos toques de queso azul Porque es queso roquefort Y bueno Y bueno Ahora termino Comiéndome la ensaladilla Suscribid, dan like, compartid, comentad Madre mía Ya me han hecho ensaladillas Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós Esto está buenísimo Yo para mí pensaba que estaba sosa Porque un youtuber dijo que estaba sosa Pero no, esto está buenísimo Y bueno, esto está buenísimo Y bueno, esto está buenísimo